Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a NutriInfo. Hoy les presentamos cómo usar el programa SigmaStat y SigmaProjects. SigmaStat es un programa informático que ofrece análisis estadísticos, así para llevar una investigación científica y así mismo poder llevar a la interpretación de resultados como gráficos que resumen los resultados y poder personalizar la información. SigmaProjects es un programa informático, la estructura de una nueva versión que permite una continuación y expansión de características innovadoras sin dificultar el uso del software. SigmaProjects es usado por más de 250 científicos, investigadores e ingenieros. Tiene un amplio espectro de disciplinas para datos y análisis estadísticos y permite a los usuarios presentar datos exactos. La nueva versión de SigmaProjects ofrece un completo rango de métodos estadísticos fáciles de usar en adición a las plantillas de gráficos. SigmaProjects 13 ofrece una completa guía de análisis de datos por medio de plantillas y utilidades con una presentación y velocidad sin precedentes. SigmaProjects te ayudará a crear gráficas. ¿Cómo se utiliza? Primero vamos a abrir programa SigmaPlot y abrimos la base de datos. Damos clic en OK y ya nos va a aparecer una ventana la base de datos. Para poder graficar vamos a dar clic en este icono y después en este icono. vamos a seleccionar column means damos siguiente dejamos la opción de solamente Y y vamos a seleccionar la columna que queramos graficar en este caso edad y damos clic en finalizar después nos va a aparecer otra ventana en donde ya nos va a aparecer la gráfica y bueno la podemos editar como nosotros queramos por ejemplo podemos dar doble X sobre la gráfica y vamos a poder cambiar el color de las barras vamos a dar clic en Fields y vamos a poder seleccionar el color que nosotros queramos en este caso amarillo damos clic en Aplicar y después también podemos quitar el margen por ejemplo y en la columna X damos clic en Aplicar y en Aceptar como ven es un proceso muy fácil y bueno esto sería todo y no olviden darle like y compartirlo con sus amigos nos vemos la próxima bye